Vamos a ver que tal graba, estoy haciendo una prueba Vamos a ver que también se esté viendo el video de... en la grabación Hice una modificación en mi computadora para que se vea Shidori Para que se vea Shidori los juegos Pero no sé que tan bien se vea, ahorita de hecho subió el frame rate a 23, 26 fotogramas por segundo Ok, entonces vamos a ver que tan bien se ve todo esto